Este 2024, Febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Y Supergiros del país. Iniciamos con el sorteo de Miloto y sin importar el orden de las cinco balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 38, 3-8. Segunda balota, la número 39, 3-9. Tercera balota, la número 37, 3-7. Cuarta balota, la número 4, 0-4. Quinta balota, la número 27, 2-7.